Hoy os cuento esta historia, una historia sin igual Que habla de José y como encontró la felicidad También habla de otra persona y esta es Pilar A quien dedican esta canción tan española 5 de abril de 2018 En el chiringuito de Juan José esperaba Entre Red Bull y Red Bull a que llegara Pilar Dos horas tardó ella y quizás por magia vudú El encuentro fue un flechazo de estos dos conocidos de Badoo Café en aquel bar cambiaría la vida de este par Que no se querían enamorar pero el amor no se puede controlar Poco después de este encuentro la tripa de ella tenía relieve Tan solo diez meses después en enero Nacía Rocío la que a todos conmueve Se casaron tras un año y medio en agosto de 2019 La felicidad de José es tanta y hace que del suelo se eleve Un café en aquel bar cambiaría la vida de este par Que no se querían enamorar pero el amor no se puede controlar Y la luna de miel en aquel crucero se vive mejor cuando el amor es verdadero Por Italia y Francia dejan su sendero Pronto recorrerán juntos el mundo entero